¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal y bienvenidos a una de las comparaciones más esperadas aquí en el canal de J. Naranjito y tal vez en el mundo y es que como ven en el título y en la miniatura vamos a comparar a los nuevos y flamantes Battle Royale los nuevos perros grandes en el patio porque vamos a comparar a Free Fire Max contra PUBG New State ya saben cómo van mis comparaciones amigos, voy a evaluar distintos aspectos de cada juego le daremos un punto a cada uno cada vez que se lo gane e intentaremos determinar pues un vencedor así que desde ya les pido que hagan sus apuestas abajo en los comentarios además de que si es primera vez que ves uno de mis vídeos pues suscríbete al canal para ayudarme a visibilizarlo y traer más contenido de este estilo y otra cosa voy a banear de los comentarios al que mencione la palabra realismo ¿Listo? Si no las chapa vamos a ello Y como siempre en estas comparaciones amigos vamos a empezar con lo primero que nos entra por los ojos los gráficos y vamos a ver aquí hay polémica por ambos lados ya que si bien Free Fire ha conseguido elevar sus propios gráficos y ambientaciones a un nuevo nivel haciendo uso de diferentes shaders, iluminaciones, sonidos, animaciones y muchas otras cosas lo cual debe reconocerse todos sabemos cuáles son los gráficos de Free Fire creo que todos tenemos claro que nunca han sido de alta calidad pero por otro lado las cosas no están mejor ya que PUBG New State nos ha mostrado un downgrade significativo en cuanto a los gráficos respecto con su antecesor el cual si bien tiene la ventaja del tiempo porque ya lleva años en el mercado no es excusa este juego en base debió ser superior a la versión máxima de PUBG normal y por lo cual no tendría sentido sacar el juego lo mismo que decíamos de Free Fire Max si la mejora es tan mínima por qué vamos a sacar otro juego en vez de mejorar el anterior es la misma pregunta y si ya sé que tiene margen de mejora pero es que es ridículo que algo así suceda así que a mí me parece que lo más democrático es repartir el punto dar uno para cada uno ya que mientras Free Fire viene en una línea ascendente porque vemos que tienen que está consiguiendo buenas mejoras PUBG viene en todo lo contrario una línea descendente así que dejaré eso hasta ahí hasta que alguno nos muestre algo distinto de lo que nos ha mostrado pero de momento me parece bueno repartir este punto pasemos a hablar de la jugabilidad y los controles los controles los voy a dejar un poco de lado ya que los jugadores de Free Fire se han esmerado en hacerme saber a las malas que el nivel de personalización de los controles en Free Fire es genial y se pueden adaptar a cualquier configuración al igual que los de PUBG y Call of Duty por lo que eso no lo voy a tomar en cuenta en este aspecto lo que sí tomaré en cuenta es la jugabilidad aspecto donde Free Fire evidentemente ha mejorado ya lo sabemos las animaciones y todo lo demás que refinan el movimiento y lo hacen fluido y eso como les dije es digno de ser recalcado pero es que PUBG New State tiene las mismas mecánicas y jugabilidad del PUBG original y a sabiendas de esto es lógico que le dé el punto a PUBG New State ya que es absolutamente superior en todos los registros las animaciones la capacidad de hacer que las acciones motrices de los personajes se vean de mejor manera las animaciones de las armas el retroceso de las mismas las nuevas mecánicas de destrucción del entorno con vehículos y con armas me parece de verdad un punto bochornoso para PUBG o sea sin duda tiene que ganar la comparación en este aspecto hablemos ahora de los mapas un aspecto fundamental para este tipo de juegos empecemos con New State este juego nos trajo un universo un nuevo y remasterizado Erangel el cual se nos dijo que irá siendo actualizado para que sí parezca un lugar en 2051 algo que me parece bastante correcto la verdad también tenemos al nuevo y original Troy el mejor mapa de momento novedoso le da un aire fresco al juego tiene nuevas locaciones ya saben está bastante bien siempre sacar un nuevo mapa y a esto voy a sumar el mapa de estación que solo está hecho para los team deathmatch un buen mapa acción cercana buen diseño la verdad las coberturas están donde deben los spots también está bastante bien los mapas la verdad pero tal y como contra Call of Duty Mobile Free Fire tiene que ganar este punto sí o sí ya que tiene pues sí su bermuda todo bien y sus otros mapas chafas bueno sí pero es que tiene un creador de mapas eso es francamente insuperable o si no pregúntale a Battlefield 2042 con su nuevo creador de mapas a ver si no le va a patear el traste a cualquier Battle Royale que bueno Battlefield no es un Battle Royale pero entra en la discusión y entra fuerte o sea amigos tenemos que ser sinceros no hay nada que le pueda ganar a un creador de mapas por lo que Free Fire se lleva a este punto sin duda y pone el marcador 2 a 2 y ojo que se aprieta la conversación continuamos con los modos de juego aquí la verdad creo que hay un empate técnico ya que ambos tienen en esencia los mismos modos de juego si dejamos de lado todos esos modos de juego que tiene Free Fire que son temporales o que tienen su base sustentada en el Battle Royale ya lo saben ráfaga y todo lo demás pues tenemos un Battle Royale clásico si el de toda la vida bastante bien y el duelo de escuadras bastante mítico por el lado de Free Fire claro mientras que en New State tenemos el Battle Royale clásico el de toda la vida y el duelo a muerte por equipos que es en esencia lo mismo que el duelo de escuadras porque no se acerca al duelo por equipos de Call of Duty para nada entonces la verdad para mí es que no se sacan diferencias en este punto no tienen nada de diferencial en uno con el otro por lo cual como les dije antes es un empate técnico así que sí o sí debo repartir los puntos poniendo el marcador 3 a 3 de manera legítima para Free Fire y creo que esta es la primera vez que Free Fire llega tan lejos con un buen marcador en una comparación esto es un bochorno esto tiene que ser histórico ahora vamos a tratar el tema del pase de batalla y la personalización en cada uno de estos juegos comencemos con PUBG este nuevo Survivor Pass Vol. 1 pues está bien tiene skins interesantes pero sin duda tiene dos grandes problemas el primero es las escasas recompensas que tiene el pase gratuito son casi nulas son insignificantes pero y el principal problema es que las recompensas para el que paga o sea para el que pone su dinero ahí sobre la mesa no están bien la verdad no son nada del otro mundo son prendas que en Free Fire se pueden conseguir de manera gratuita la verdad y que ya estaban en el PUBG anterior de manera gratuita como les digo por otra parte Free Fire Max tengo que reconocer que tiene buenas recompensas gratuitas y aunque las mejores son de paga lo cual es normal las de paga son sencillamente superiores vean esta skin o sea creo que esta skin lo dice todo yo por un momento pensé que no era de Free Fire cuando la vi a decir verdad es de una calidad tremendamente alta y así con el resto del pase las recompensas gratuitas el muro glue y todo lo demás o sea tenemos que reconocer que este pase de Free Fire es superior al de PUBG y más a sabiendas que PUBG nunca ha tenido buenos pases de batalla por lo que obviamente tengo que otorgarle este punto a Free Fire Max poniendo el marcador 3-4 a favor de Free y la verdad eso tiene que ser algo ahora sí histórico Free Fire ganando una comparación esto tiene que ser digno de enmarcarse en los libros de historia hablemos del competitivo y aquí quiero no cometer los mismos errores que he llevado a cabo en mis comparaciones anteriores siempre cometo el error de comparar sagas contra sagas no juegos contra juegos así que no puedo asumir que el competitivo de Free Fire Max es el mismo que el de Free Fire original por lo mismo no puedo asumir que el de PUBG New State es el mismo competitivo de PUBG así que dejando eso claro tengo que decirles que ambos juegos están en pleno auge bueno no sé si en pleno auge pero están comenzando y si bien Free Fire ya tiene un mes o poco más en el mercado la diferencia no es tanta entre ambas así que me parece que debo dar este punto por muerto ni siquiera repartirlo no? darlo por muerto hasta que ambos juegos se asienten correctamente y ahí sí podremos hablar de este tema pero de momento no lo considero pertinente y ojo no les estoy hablando de la dificultad que acarrea el juego sino de lo bien constituido que está su modalidad competitivo a eso me refiero y bueno amigos por último hablemos de la experiencia de juego un punto que no puede cambiar es un punto esencial que depende de cada jugador de la experiencia personal de cada uno del teléfono que cada uno tiene del entorno que lo rodea de las amistades que tiene del país en el que está un montón de circunstancias las cuales imposibilita el objetivizar este punto por lo cual lo más democrático es darle un punto a cada uno poniendo el marcador 4-5 en favor de Free Fire Max ya que cada juego está en completa capacidad de ofrecerle diversión y entretenimiento al jugador como dije antes dependiendo de su entorno pero vamos a ver amigos pero vamos a ver o sea es raro en este momento tengo un gusto extraño en la boca pero es que alguna vez tenía que pasar sí o sí y es que el glorioso ganador de esta comparación en el canal de J. Naranjito hijueputa la que me va a caer encima el ganador de PUBG New State contra Free Fire Max es Free Fire Max y sí amigos en este canal le podemos dar mucho palo a Free Fire todos los días le lanzo algún insulto a Free Fire todos en todos y cada uno de mis videos si alguien va a decir que soy fanboy de Free Fire por favor que vea mis videos si alguien va a decir que soy fanboy de PUBG por favor que vea mis videos o sea pero es que tengo que ser objetivo en estas comparaciones la verdad es que cuando las cosas se hacen bien son dignas de reconocerse también tengo que decir eso sí que PUBG tiene una semana de salida apenas por lo cual es lógico que el juego esté en un estado paupérrimo aunque yo la verdad esperaba más del juego de salida está muy parecido a como estaba en la beta muy pocas cosas han cambiado pero hay que darle el beneficio de la duda al juego habrá que esperar a ver si con el paso de las actualizaciones el juego mejora pero de momento sin duda con un marcador apretado eso sí pero sin duda Free Fire Max está por encima de PUBG New State la fumada que me van a pegar va a ser tremenda y bueno amigos espero que les haya gustado mucho el video déjenme un like si así fue y como YouTube quito los dislikes entonces si no les gustó también también pongan un like déjenme todas sus opiniones abajo ¿qué opinan amigos? ¿les di muchos puntos a Free Fire? ¿les parece que PUBG merecía más? ¿qué esperan de cada juego? ¿tocará dejarlos avanzar? ¿cuál es su propia experiencia de juego? déjenmelo todo abajo en los comentarios ya saben que siempre estoy respondiendo a todos y cada uno de sus comentarios así que muchas gracias por verme amigos y nos vemos mañana y por favor no me funen adiós